Hay que meter, para anudar un anzuelo de anilla, hay que meter la pita por la anilla, pero de dentro para afuera, no de fuera para adentro, de dentro para afuera, vale, así, de dentro para afuera, cogemos el anzuelo de esta postura y aquí le damos así, hacemos una O, así. Ahora, con este, empezamos a hacer el nudo, una, vamos dando vueltas, una, montando para atrás, para donde tengo la mano izquierda, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, todas las vueltas que queramos, pero para atrás. Ahora cogemos de esta punta y vamos tirando, tiramos, 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 y está en el nudo derecho. Le corremos para atrás. Y está en el nudo derecho, está en el brazo del anzuelo, pero pasado por la anilla. No, pues en la tabla, eh.